En la calle soy un gran asesino Puedo hacer creer tu reino Me pide, soy terremoto temblando Ábrete mi pequeño ¿Qué estás mirando? ¿Quién crees que soy? ¿Y qué estás mirando? ¿Has visto un hombre roto? Amor, aclávate a mí Si te vas, no estaré bien Aquí estoy con mis brazos abiertos Pero tú tienes que clavar el clavo ¿Qué estás mirando? ¿Y quién crees que soy? ¿Y qué estás mirando? ¿Has visto un hombre roto? ¿Y cómo me ves ahora? ¿Qué estás mirando? Me rompiste, ¿qué opinas si estás? ¿Y cómo me ves ahora? Si ya no me vuelvo loca Si no me vuelvo loca ¿Quién crees que soy? Si no me vuelvo loca Si no me vuelvo loca Si no me vuelvo loca ¿Quién crees que soy? ¿Quién crees que soy? Si no me vuelvo loca Si te vas no es perdiar ¿Quién crees que soy? ¿Quién crees que soy? ¿Quién crees que yo? ¿Quién crees que es? ¡Suscríbete al canal!